El gobierno estadounidense ha confirmado que la hija del presidente Ivanka Trump tendrá una oficina en el ala oeste de la Casa Blanca, en lo que supone un reconocimiento visible del papel que viene realizando como primera dama de hecho y como principal apoyo del presidente desde que éste tomó posesión hace dos meses. Ivanka Trump, de 35 años, se unha así a su marido el empresario, Jared Kushner, que ya levantó suspicacias cuando fue nombrado asesor senior del presidente Donald Trump. Ivanka tendrá así acceso a información clasificada y un teléfono oficial. Pero cuál es exactamente el papel oficial de la hija del presidente es algo que nunca se ha aclarado completamente. Ahora tendrá, como decíamos, un despacho asignado, pero no estará formalmente contratada por el gobierno ni su trabajo tendrá un título oficial. De hecho, existen leyes federales antinepotismo que impiden nombrar a familiares para cargos en el gobierno. A pesar de ello, su presencia en reuniones clave de alto nivel junto a su padre, como ha ocurrido esta semana, cuando Ivanka Trump se sentó al lado de la canciller alemana Angela Merkel durante unha reunión bilateral en Washington. Revela que é uno de los pilares del presidente norteamericano junto a su yerno.